Son las 7.23, saludamos a la canciller de la República, María Fernández Pinoza. Señora Ministra, buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto, buenos días. Se hizo público el informe de la Organización de los Estados Americanos, presentado por la misión, que vino a acompañar las elecciones que fueron tan polémicas, sobre todo el 2 de abril en el Ecuador, y el resultado fue diferente a lo que muchos esperaban. Bueno, yo diría, hay que recordar que el 19 de julio también, la UNASUR, la misión de observación, hizo público los resultados de su observación, que coinciden además con la misión de observadores de la OEA. En Washington se presentó el informe, ese informe básicamente señala que el sistema electoral ecuatoriano es robusto, es creíble, es transparente, está técnicamente adecuado y que operó en las elecciones del Ecuador de manera extremadamente solvente. Además destacan una serie de elementos que son muy importantes, como ecuatoriana, lo digo, nos hacen sentir muy bien, como por ejemplo el gran despliegue para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad, el gran avance del Ecuador en la participación política de las mujeres, eso se refleja por ejemplo en casi un 40% de presencia femenina en la Asamblea Nacional, en las autoridades en general de elección popular, y reitera el informe de observadores de la OEA, que fue presentado por el expresidente Lonel Fernández, que realmente el sistema electoral ecuatoriano es uno de los mejores de la región y que presenta todas las garantías. Hace una decena de observaciones del informe, que son más bien logísticas y de forma, por ejemplo el biombo urna, algunas cosas que son básicamente para el Consejo Nacional Electoral, y hace otras observaciones, como por ejemplo el tema de las protestas en la calle, diciendo que grupos de opositores prefirieron calentar las calles y no denunciar por las vías ordinares y legales los temas que estaban denunciando los de las calles. Bueno, el informe incluye obviamente una opinión sobre el comportamiento de la oposición durante las elecciones y lo señalan como un riesgo a la estabilidad democrática interna y efectivamente cuestiona el comportamiento de ciertos partidos de la oposición durante las elecciones. Yo creo que eso también fue de conocimiento público, los ecuatorianos lo sufrimos, en Quito se vivió lo que se vivió, una serie de desórdenes, incluso de situaciones de riesgo, actitudes violentas de la oposición, eso ha sido recogido por la misión de observadores de la OEA. ¿Fortalecidos con esto entonces, por lo menos el tema electoral democrático ecuatoriano? Absolutamente, yo creo que como país podemos estar orgullosos por la elocuencia y el reconocimiento que hace la misión de observadores al sistema electoral ecuatoriano. Ahora, hablando de la OEA y para no salirme del tema de la OEA, el voto ecuatoriano en el tema de Venezuela, estamos a tres días de que Venezuela cumpla un proceso electoral polémico convocado por el presidente Nicolás Maduro y Ecuador es uno de los ocho países que se abstiene a condenar o por lo menos a plantear el tema de Venezuela. Bueno, nosotros como país tenemos que respetar la constitución, nuestra ley y nuestra política exterior que habla de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, el respeto a la soberanía de los estados. Obviamente hay una situación compleja en Venezuela, el Ecuador ha señalado que acompañará todo proceso de diálogo, no creemos en sanciones unilaterales, no creemos en actitudes prescriptivas que dictan lo que un país tiene que hacer o no tiene que hacer. Yo creo que lamentablemente el espacio de la OEA no es el espacio adecuado para ventilar estas dificultades. Hay que recordar que UNASUR estableció una comisión de tres expresidentes que han estado trabajando con Venezuela en silencio, con bajo perfil, intentando acercamientos, un diálogo tanto con la oposición como con el gobierno venezolano, como corresponde. Nosotros como países hermanos y vecinos de Venezuela tenemos que apoyar, tenemos que facilitar los puentes de diálogo entre ambas partes y además prestar el apoyo cuando somos requeridos. No creemos, vuelvo a decir, en ninguna forma de injerencia, en ninguna sanción unilateral, en nada que afecte en definitiva al pueblo venezolano. ¿Estará presente, ha recibido alguna invitación del gobierno de Venezuela el estado ecuatoriano el domingo en las elecciones? Bueno, entiendo que hay varios observadores que observarán la elección para el proceso constituyente que ha convocado el gobierno de Venezuela y están, entiendo yo, ya en Caracas una misión de observadores de Ecuador. Hay plazo, y esto es otro tema, para el carnet del migrante retornado. Se está implementando esto y hay un plazo hasta, si no equivoco, dos semanas más. Bueno, es un certificado, es un certificado que establece la nueva ley de movilidad humana. Ese certificado se puede sacar en nuestras oficinas zonales en todo el país. Es un trámite gratuito de entre cinco y ocho minutos. Aquellos migrantes retornados que llegaron al país antes de la ley de movilidad humana en febrero tienen hasta el 6 de agosto para hacer este trámite. Y aquellos que retornaron después de febrero tienen dos años para hacer ese trámite. ¿Es obligatorio? No, en absoluto. Es un certificado simplemente que apoya y estimula al migrante retornado para hacer su vida aquí en el país. ¿Para qué le sirve? Sirve para varias cosas. Para todos los servicios públicos, para un acceso facilitado a crédito, por ejemplo, para resolver temas, por ejemplo, aduaneros, para traer su homenaje en caso de que no lo haya hecho, para atención de salud, el Instituto de Seguridad Social, la atención a través del IES, es decir, una serie de servicios. Es toda una plataforma de servicios preferenciales a los migrantes retornados. Siempre hemos dicho que cuando retornan nuestros compatriotas del exterior serán recibidos con los brazos abiertos y esto es parte de una de las prescripciones de nuestra nueva ley de movilidad humana que entró en vigor en febrero. Agenda de política exterior. Usted tuvo varias reuniones al principio de los 60 días ya de gobierno de Lenín Moreno para diseñar esta política. ¿En qué se va a basar básicamente? El punto más importante. Bueno, obviamente que el sector externo, la Cancillería coordina todo el sector externo, Ministerio de Comercio Exterior, Cultura y Patrimonio, Turismo, de manera especial como invitado al Ministerio del Ambiente y estamos participando del gran diálogo nacional convocado por el presidente Lenín Moreno. Ese será nuestro aporte, el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos en diálogo en mesas temáticas desde hace ya varias semanas. Empezamos con una mesa de diálogo sobre cultura y patrimonio desde una perspectiva de la exportación de nuestra diversidad cultural. Luego continuamos con una mesa de movilidad humana, con una mesa sobre construcción de paz. Esta misma semana tuvimos una mesa sobre integración regional. Continuamos el primero de agosto en Guayaquil con una mesa sobre comercio exterior. Y básicamente esos aportes ciudadanos, hay que señalar que en cada mesa hemos tenido casa llena y eso realmente nos llena de satisfacción porque ese es el objetivo, construir una agenda de política exterior que represente y refleje los deseos ciudadanos, los aportes de la academia, de las organizaciones sociales, que es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los ejes? Esos son los ejes que manda la Constitución. Nosotros tenemos además que recoger ese mandato de los presidentes de la CELAC de construir América Latina y el Caribe como una zona de paz, de fomentar y estimular los procesos de integración regional, de respetar la soberanía de los estados y de poner por sobre cualquier otro interés, nuestro interés nacional. Fomentar nuestras exportaciones, traer dólares a la economía ecuatoriana, traer inversiones al país, que es algo muy importante, multiplicar el número de turistas que llegan al Ecuador, eso es un compromiso del presidente Moreno, y contribuir a los grandes temas de la humanidad, por ejemplo, a la construcción de la paz. Ecuador, por decir algo, fue muy activo en el recientemente suscrito tratado para eliminar las armas nucleares. Ecuador es muy activo en los temas de movilidad humana a nivel mundial, ahora que Europa vive una crisis de movilidad humana básicamente por los refugiados sirios. Ecuador tiene políticas y prácticas que pueden ser exportadas al mundo. También Ecuador está liderando una iniciativa internacional para combatir la corrupción y la evasión fiscal. En eso estamos trabajando activamente. Último tema, beneplácitos. ¿Estados Unidos respondió ya al beneplácito pedido para Alexis Mera como embajador? No aún, pero estamos en el tiempo normal. Normalmente el Departamento de Estado toma entre seis y nueve semanas para otorgar un beneplácito. Estamos incluso dentro de la franja de menor tiempo, así es que estamos esperando el pronunciamiento de los Estados Unidos. Así es, se pidió el 30 de junio, si no estoy equivocado, estamos casi un mes. Pero sí es preocupante a Francisco Borja, se demoraron ocho días en darle el beneplácito. Son procesos, recordemos que es un gobierno distinto. Sí, también. Que hay todo un proceso de reingeniería del Departamento de Estado, están cambiando todas las autoridades y yo creo que estamos perfectamente en tiempo y esperaremos, por supuesto. ¿Tienen por si acaso otra persona si es que Estados Unidos no responde? Porque suelen no decir no, sino no responder. En absoluto, es una decisión del presidente Moreno de nombrar a Alexis Mera como su embajador en Estados Unidos. Otros beneplácitos respondidos, por ejemplo, el de María Agusta Calle en Cuba, está confirmado. Guillermo Long en Ginebra. Para Ginebra no se requiere beneplácito, simplemente es una decisión. Él está designado, está ya en pocos días viajando para Ginebra, será nuestro embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra. En lo que respecta, por ejemplo, al nombramiento de Cristóbal Roldán a España, ya el día de ayer llegó su beneplácito, así es que él estará en pocos días ocupando su función como embajador en España. ¿Qué porcentaje del cuerpo diplomático se ha cambiado hasta este momento? Realmente muy poco, muy poco. Estamos haciendo rotaciones que son las rotaciones normales, de acuerdo a los tiempos que han permanecido en el exterior los funcionarios del servicio, y estamos haciendo cambios pausados, con transición, un tema ordenado, y realmente yo creo que en poco tendremos ya un cuerpo consolidado, de acuerdo a los cambios que corresponden en un cambio de gobierno, pero también en los ciclos normales de rotación del servicio exterior. Muchas gracias, Canciller. Muchas gracias a ustedes. La Ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa.